¡Ay, Mandy! ¿De verdad ella siempre es así? ¡No para de moverse y hacer ruido! ¡Calmita! Por favor, quédate quieta. La tía Melody y yo necesitamos hacer nuestra tarea de cálculos. Por favor, ¿puedes sentarte un ratito y dejarnos terminar con esto? No, 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 no. Lo siento, Melody. Parece que ella no va a parar. Ella por lo general no es tan así. Es que debe estar muy cansada. Bueno, déjala. Sigamos tratando de hacer la tarea. De acuerdo, tienes razón. Sigamos con la tarea. ¡Mami, mami, mami! ¡Mira esto, mami! Oh, Mandy. Creo que no vamos a poder hacer la tarea. ¡Calmita! Por favor, cálmate. ¿Por qué no te sientas si juegas un rato con tu osito? Yo voy a terminar de hacer la tarea lo más pronto posible. Mami necesita hacer la tarea para poder graduarse de la escuela. ¡No quiero sentarme! ¡Quiero una galleta! Bueno, puede que tengas una galleta si te sientas ahora mismo y te quedas quietita un rato. ¿Mandy? ¿Tu madre no podría cuidarla un rato mientras hacemos nuestra tarea? No, Melody. Palmita, es mi responsabilidad. No puedo simplemente ir y pedirle a mi madre que la cuide. Mi madre ya cuidó a un niño. Ahora es mi turno. Sí, bueno, pero tu madre no tuvo que criar a un niño mientras hacía su tarea de matemáticas. Sí, supongo que eso es problema mío también. Vamos, ella ya se está calmando un poco. Tratemos de terminar con la tarea. ¡Ey, dame eso! Oye, Alma, no. Devuélveme eso. Eso es mío. ¡Es mi juguete ahora! ¡Eso no es un juguete, Almita! ¡Es mi turno ahora! Alma, no. No es tu turno. Tenemos que terminar con nuestra tarea. ¡Ay, Mandy! Creo que no vamos a poder terminar. Lo siento mucho, Melody. Creo que esto no va a funcionar. No puedo estudiar con ella aquí. No puedo concentrarme. ¿Y no puede cuidarla a Alan? No, él está trabajando ahora. Él la cuidó hoy, después de la escuela. ¡Ah! ¿Y eso qué? ¡Es su padre! ¿No puede cuidarla un rato más? ¡No! Ahora es mi turno de cuidarla, Melody. ¡Ah! Creo que esto no va a funcionar. Así que mejor yo me iré a casa con ella. Y estudiaremos mañana en la escuela, un rato antes de la clase. Ok, amiga. Lamento que no hayamos podido estudiar. Sí, yo también. ¡Woohoo! Vamos, Almita. Nos vamos. ¿A dónde vamos, mami? A casa. Porque eres un pequeño demonio que no dejó estudiar a mami. Unos momentos después. Muy bien, Almita. Esto es lo que haremos. Entraremos a la casa y tú subirás directamente a tu habitación y te prepararás para dormir. ¿Entendido? ¡Sí, mami! ¡Hola, Mandy! ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo fue estudiar con tu pequeña compañera de estudios extra? ¡Ah! Nunca había estado tan cansada, mamá. Y encima de todo, no pudimos hacer la tarea ni estudiar absolutamente nada. Ahora voy a tener que quedarme toda la noche despierta, terminando los cálculos. El único momento en el que puedo hacer algo es cuando Alma está dormida. ¡Ah! ¿Qué pasó, cariño? No pasa nada en especial, mamá. Es solo que soy una adolescente y no puedo estudiar con una niña pequeña corriendo por todos lados. En realidad, estoy empezando a dudar si es una niña o es el demonio de Tasmania. ¡Ah! ¡Ya veo! Además, Melody no está acostumbrada a tratar con niños, así que se pone bastante molesta porque no podemos concentrarnos. Y a su vez, Alma se pone bastante molesta porque no le prestamos atención y es un ciclo interminable de frustración. Bueno, no puedes culpar a Melody, cariño. Ella no es madre y la mayoría de las adolescentes no están acostumbradas a tratar con niños pequeños. Esa es una de las cosas con las que tienes que lidiar cuando tienes un niño estando en la escuela. Gracias, mamá. No estaba al tanto. Pensaba que ser madre adolescente sería lo más fácil del mundo. Lo siento, cariño. Desearía que tuvieras más amigas que entendieran tu situación. Eso lo haría mucho más fácil para ti. Yo también quisiera lo mismo, mamá. Pero la mayoría de las otras madres son adultas, casadas y no quieren salir con una madre de mi edad. Y no es fácil encontrar otras madres adolescentes. ¿Has intentado buscar? Creo que tal vez encontrar un grupo de mamás, amigas con quienes puedas salir y cuyos hijos puedan jugar con Almita podría ser de gran ayuda. Si encuentras alguna, dale mi número, por favor, mamá. Mientras tanto, me iré arriba. Tengo una niña que me está esperando para que la arrope y le dé las buenas noches. Y luego tengo que ponerme a terminar la tarea y estudiar para mañana ir a la escuela. Es el lugar donde nadie entiende lo que es ser una madre adolescente. Ok, buen plan, cariño. Suena divertido. ¿Ah, mamá? ¿No entendiste el sarcasmo? Al día siguiente. ¡Ami, mami! ¡Quédate conmigo, por favor! No puedo, Almita. Mami tiene que ir a la escuela también. Hola, Mandy. ¿Cómo estás? Déjame presentarte a Eva. Ella es la mamá de Olivia. Olivia tiene la misma edad de Almita. Y Eva tiene la misma edad que tú. ¡Ey! ¡Hola, Alma! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Guau! ¡Esto es genial! Es su primer día en esta guardería y ya se hizo una amiga. Sí, eso es increíble. Bueno, me encantaría quedarme a hablar con ustedes, pero tengo que irme a la escuela. ¡Ah! ¿Estás en la universidad? Eh, no, no. Estoy en la escuela secundaria. Yo soy una madre adolescente. ¡Ah! ¡Yo también estoy en la escuela secundaria! ¡Berry Avenue! ¡Yo también soy una madre adolescente! ¡Vaya! Nunca había conocido a otra madre adolescente. ¡Esto es genial! Sí, justo el otro día estaba hablando con mi madre sobre lo difícil que es ser la única madre adolescente en la escuela. ¡Ah, sí! ¡Ni me lo digas! Espera un momento. ¿Tú también eres la única madre adolescente de tu escuela? ¡Sí! ¡Soy la única! ¡Ah! Ayer llevé a Almita a un grupo de estudio y era como tratar de luchar contra un león salvaje. ¡Ah, sí! ¡Conozco esas luchas! Yo una vez llevé a Olivia a la escuela conmigo y créeme, fue el error más grande de toda mi vida. Pero mira, entiendo que estés apurada ahora por llegar a la escuela, pero podríamos encontrarnos hoy, después de la escuela, para que las niñas jueguen y salir nosotras también un poco para poder hablar más tranquilas. ¡Ah, sí! ¡Eso realmente me encantaría! ¡Suena genial! ¡Genial! ¡Nos vemos más tarde entonces, Mandy! ¡Sí! ¡Nos vemos más tarde, Eva! Unos momentos después. ¡Ey, Mandy! ¿Qué pasó? ¡Estás llegando súper, súper tarde! Sí, lo sé, Melody. Se me hizo tarde. Casi todos los días llego tarde. Si hubiera un premio por llegar tarde, definitivamente yo sería la ganadora. Bueno, no te preocupes. Yo tengo la misma clase que tú ahora. Solo vine aquí un momento por mis libros. Podemos ir juntas. Sí, claro. ¡Ey, Mandy! Quería decirte que lamento mucho lo de anoche. Yo me di cuenta que en verdad no sé nada sobre ser madre. Bueno, no es tu culpa, Melody. No tienes por qué saberlo. Eres un adolescente. Sí, pero tú eres mi mejor amiga. Y eso significa que tengo que aprender a convivir y a lidiar con niños alrededor. Porque yo siempre estaré contigo. Y tú siempre estarás con Alma. Así que ahora tendremos que acostumbrarnos a ser tres. Bueno, me alegro que lo entiendas, Melody. Sé que te has sentido un poco aislada desde que tuviste a Alma. Y no quiero ser yo la culpable de que esto sea aún más duro para ti. Sí, realmente aprecio tus palabras, Melody. Pero mira, la vida de los demás no debería tener que cambiar solo porque yo haya tenido un bebé mientras estoy en la escuela secundaria. Alma es mi responsabilidad. Oye, Mandy. Yo amo a Alma. Y te amo a ti. Así que estoy aquí para ti. Siempre estaré para ti. Así que, ¿quieres que nos veamos después de la escuela? Tal vez podríamos hacer nuestra tarea y luego llevar a Alma al parque o al establo para que pueda ver a los caballos. Sé que a ella le encantan los caballos. Al igual que a su tía Melody. Sí, a ella le encantan los caballos. Mira, Melody, sé que normalmente te diría que sí. Pero, de hecho, hoy ya tengo planes para después de la escuela. ¿Qué? ¿Qué tipo de planes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Con quién tienes planes? Bueno, en realidad tengo planes con otra mamá adolescente que conocí. ¿Otra mamá adolescente? ¿De dónde? No hay ninguna otra mamá adolescente en la escuela. Bueno, de hecho, la conocí en la guardería de Alma. Ella parecía en verdad muy amable y agradable. Y su hija y Alma también se hicieron muy amigas. ¡Oh, qué lindo! ¡Suena bien! ¿Crees que podría ir contigo? Eh, no lo creo, Melody. Probablemente solo vamos a dejar que las niñas jueguen juntas un rato, mientras nosotras hablamos cosas de madres. Confía en mí, Melody. No creo que quieras estar ahí. No creo que quieras estar rodeada de un grupo de niños revoloteándote alrededor. Tú eres un adolescente libre. Ve a divertirte. Eh, sí. Bueno, tú eres un adolescente también. Sí, es cierto. Pero bueno, una vez que eres madre, las cosas cambian. La diversión se termina. Pero eso no significa que tu diversión tenga que terminarse. Pero eres mi mejor amiga. Y si tú no te estás divirtiendo, yo prefiero que no nos divirtamos juntas. Eso es lo que hacen las mejores amigas, Mandy. Aprecio tu intención, Melody. Pero ahora estoy a punto de llegar súper, súper tarde a clase. Así que, ¿qué te parece si hablamos de esto más tarde? Tal vez después de acostar a Almita. Sí, seguro. Hablamos más tarde, Mandy. Una eternidad más tarde. ¡Mami, mami, mami! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, Almita! ¿Cómo estás, mi hermosa bebita? ¿Tuviste un buen día? ¡Sí! ¡Jugué todo el día con Olivia! ¡Oh, eso es genial! Desearía que mis días en la escuela también fueran tan divertidos como los tuyos. ¡Ya nos vamos para casa, mami! De hecho, no. No nos vamos para casa. Hoy vamos a salir con Eva y Olivia. ¿Qué te parece eso? ¿En serio? ¿Eso quiere decir que no voy a tener que estar callada mientras tú estudias? ¡Oh, no, no! No tienes que estar callada, cariño. Puedes jugar con Olivia todo lo que quieras. Mientras tú juegas, yo estaré con Eva haciendo nuestras tareas. ¡Oh, pero! ¿Qué hay de la tía Melody? Siempre pasábamos el tiempo con ella después de la escuela. Bueno, esta vez la tía Melody no va a venir con nosotras, pero te prometo que volverás a verla muy pronto. ¡Ehm! ¡De acuerdo, mami! ¡Vámonos! Veinte minutos después. ¡Ah, esto no se siente real! No puedo creer que estoy sentada con otra mamá de mi edad aquí haciendo mi tarea y que Almita no me esté corriendo y saltando alrededor. ¡Oh, sí! Ni siquiera te imaginas la cantidad de veces que Olivia me robó mi tarea y la usó para colorear. ¡Oh, sí! Sé de lo que hablas. Pero mira a las niñas. Ellas se están divirtiendo mucho juntas y no tienen que estar calladas mientras nosotras hacemos nuestras tareas. No sabes lo difícil que es encontrar niños que quieran jugar con Alma. ¡Ah, sí! Sé de lo que hablas, Mandy. La mayoría de las madres no quieren que sus hijos se junten con la hija de una mamá adolescente. ¡Ah, es todo tan difícil! Yo al principio solía llevar a Almita a la escuela a veces, pero luego todos empezaban a tratarla como si fuera una muñequita. Y a los cinco minutos ya nadie la soportaba y empezaban a preguntarme si no podría haberla dejado con mi madre. ¡Oh, sí! Esa es la típica pregunta. Todo el mundo piensa que es tan fácil hacer que tus padres la cuiden, pero no son la responsabilidad de nuestros padres. Eso es lo que siempre digo. Ya bastante nos ayudan nuestros padres. Y ni hablar de cuando tus amigos se enojan porque no tienes tiempo para pasar con ellos. También suelen decir, ¿no podría cuidarla el padre? ¡Sí! Como si su padre no trabajara. Él no puede cuidarla porque se la pasa trabajando. La gente critica si trabaja mucho y no puede pasar tiempo con la niña, pero también critica si no trabaja y lo llaman padre inútil. ¡Ah, no hay nada que le venga bien a la gente! Me pregunto si las madres adultas también tienen que lidiar con esto. No lo sé, tal vez sí. Tal vez esas sean cosas de las madres en general y no tenga que ver con ser mamás adolescentes. Pero puedo decirte que estoy contenta de haberte conocido y de estar pasando el tiempo contigo. Al fin siento que alguien me entiende. Para serte sincera, no he salido con amigos de mi edad desde que tuve a Olivia. Yo aún salgo con mi mejor amiga, Melody, pero siempre tengo que llevar a Alma conmigo y todo es diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Ella te trata diferente? ¿O por qué hay un niño en el medio? No lo sé, no es que ella me trate diferente. De hecho, ella ha sido mi mayor apoyo durante todo este tiempo. Pero es como si estuviéramos en dos caminos diferentes ahora. Y es un poco extraño, ya que siempre hemos estado en el mismo camino y haciendo las mismas cosas. Pero desde que tuve a Alma, todo cambió. Ahora somos como el día y la noche. ¡Ah, eso es lo mismo que me pasó a mí con mis amigas! ¿Y alguna de tus amistades sobrevivió? Eh, no, la verdad que no. ¡Qué triste! Yo realmente no quiero que eso nos pase a Melody y a mí. Sinceramente, espero que nuestra amistad logre sobrevivir a esto. ¡Ah, entonces vas a tener que esforzarte mucho! ¡Mami, mami! ¡Ven a empujarme al columbio! ¡Oh, lo sabía! El silencio solo duraría unos momentos. ¡Vamos, tenemos que empujar a nuestras niñas! ¡Más tarde! ¡Vamos, Almita! Tienes que quitarte la ropa para poder meterte a la ducha. ¡Pero entonces estaría desnuda, mami! ¡Ah, ¿acaso quieres bañarte con la ropa puesta? ¡Eso no funcionaría, Almita! ¡Hay que lavar bien todas las partes del cuerpo! ¡Oh, mami! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Muy bien! Yo iré a responder. ¡Tú quítate la ropa y métete en la bañera! ¡Enseguida regreso! ¡Oh, Melody! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Llegó en un mal momento, Mandy? ¿Estabas ocupada? ¡Oh, no, no! Solo estaba por darle un baño, Almita. ¿Qué sucede? Bueno, es que he estado pensando todo el día en lo que pasó, amiga. Y no quiero perderte. ¿De qué? ¿De qué hablas? Tú nunca me perderías. Eso es imposible. Siempre estaremos juntas. Es solo que siento que nos hemos estado distanciando y no quiero eso. Sé que tu vida es diferente ahora porque tienes a Alma. Pero si es diferente para ti, quiero que sea diferente para mí también. Mira, aprecio que digas eso, Melody. Pero tú no tienes que cambiar tu vida solo porque yo tuve una hija. Pero yo amo a Almita. Ella no es solo una parte de tu vida, Mandy. Es una parte de mi vida también. Así que si ahora salir con ustedes significa ir al parque o juntarnos a ver dibujitos animados, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Porque te amo y quiero ser parte de cualquier etapa de la vida en la que estés. Oh, Melody. Yo también te amo. Y sé que también vas a tener otras amigas que sean madres como tú. Pero espero que siempre me recuerdes a mí también. ¿Estás bromeando, Melody? Tú no eres simplemente mi mejor amiga. Tú eres como mi hermana. Siempre estás delante de cualquier otra persona. ¡Mami! ¡Mami! ¡Tengo frío! Oh, dejé a Almita en la ducha. ¿Quieres ayudarme a bañarla? Sí, seguro. Bueno, pero te advierto algo. Tal vez deberías quitarte tu amado suéter. Porque a ella le gusta mucho salpicar. Vas a terminar empapada. Varios días después. ¡Guau! ¿Quién lo hubiera pensado? Lo sé. Al fin hemos logrado resolver todos nuestros cálculos de matemáticas. Sí, y todo gracias a los dibujitos animados. ¡Guau! Esto se ve hermoso. ¿Tú hablas? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres saber todo sobre todos o no? ¡Sí, sí! ¡Quiero saber todo, por favor!